Música Disfruten todos este gran evento Este año estamos contando con la alianza que logramos con el sistema nacional de orquesta Música Hemos logrado que los niños, antes de hablar, canten, toquen y canalicen las habilidades que los niños dentro del espectro autista muchos tienen Música 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 En nombre de la cámara personal japonesa, de parte del embajador de Japón, de verdad que han hecho un trabajo espectacular Música Música